Cierra tus ojos y haz tres respiraciones profundas, dejándote llevar solamente por mi voz. Detrás de ti se encuentra tu ángel de la guarda que extiende sus hermosas alas de luz para protegerte y guiarte. En esta meditación y en los planos espirituales se encuentra también con él, el ángel del destino y Anahel, el ángel del amor. Ellos vienen en ayuda de situaciones especiales que pensamos que no tienen arreglo. El ángel del destino y Anahel, el ángel del destino y Anahel. Cada vez que tú respires, imagina que el aire que hay a tu alrededor, el oxígeno, es de color rosa. Este oxígeno espiritualmente está impregnado de amor. Cuando entra en tu cuerpo, todas las partículas del amor te harán vibrar y relucir más que nunca. Al exhalar, sopla todo aquello que no debe estar dentro de ti. Todo aquello que crea impedimentos tanto en tu mente, en tu corazón y en tu vida. Todo aquello que no te deja ser feliz. Inspira profundamente oxígeno del amor que con una varita mágica, el ángel Anahel impregna de partículas brillantes de color rosa. Y al exhalar, recuerda que está saliendo todo aquello que desde tus vidas pasadas te ha impedido no poder concretar un verdadero amor. Cada vez que tú respires, estás respirando amor. Y al exhalar, saldrá todo aquello nocivo. Relájate, cada vez más y más con las respiraciones profundas. Haremos un viaje muy especial. Al palacio del amor en los planos espirituales. Imagina un castillo En lo alto de una montaña En un plano espiritual más allá de la vida Es un templo muy hermoso De mármol rosa Alrededor de él Hay muchos jardines Con flores no conocidas en el mundo terrenal Todas ellas desprenden aroma de rosas, de jazmín, de nardos Combinado con tabaco Con maderas de sándalo Es un perfume muy especial Es el perfume del alma Ahí vamos a subir Junto con nuestros ángeles Estas escaleras que a los lados están rodeadas de jardines Hermosas cascadas Y se escuchan las aves Muchas aves Vamos a subir hasta la colina Donde se encuentra la entrada del castillo y palacio del amor En el reino del amor espiritualmente Respira profundamente Y exhala todo aquello Que impide tu felicidad Vamos subiendo poco a poco Sin sentir Cansancio Sin sentir agotamiento Como si flotaras Porque nuestro viaje lo está haciendo El alma Nuestra alma Que hace muchos viajes astrales cada noche cuando dormimos Ahora mismo estamos haciendo este viaje astral A este reino maravilloso del amor Hemos llegado a la puerta del palacio Hermosos ángeles Vestidos con diferentes túnicas de color rosa en todas sus tonalidades Tocan música celestial Arpas Violines Y esta música nos hace sentir muy feliz Mucha felicidad Nuestra alma y el corazón Siente que está en el lugar donde debe de estar Aquí nos recibe El ángel guardián del palacio Y ya sabía que íbamos a llegar a esta cita Nos hace pasar y nos conducen tres ángeles Hacia una habitación Mágica Hay un sillón especial para ti Y enfrente Una gran pantalla Tus ángeles están contigo detrás de ti Protegiéndote Siéntate en este sillón de terciopelo espiritualmente Hecho para ti Con tu nombre Del lado derecho de tu mano Hay unos controles Enciende la pantalla En esa pantalla Vas a poner a la persona Que tú quieres hacer que venga hacia ti Si no es una persona en especial Piensa en tu alma gemela En tu verdadero amor Que tal vez no ha llegado a ti En este plano terrenal donde habitas Si es una persona Específica Pide a su ángel de la guarda Que aparezca ahí La pantalla ya está encendida Y ahora va a aparecer Esa imagen Esa imagen que tú deseas traer hacia ti Esa persona especial que hace vibrar tu corazón Le pedimos a su ángel de la guarda Que le lleve el mensaje Que tú le quieres dar Piensa en aquello que le quieres decir En este salón mágico En el palacio del amor Todo es posible Habla con él mentalmente Y dile todo aquello Que quedó sin decir Tal vez desde vidas pasadas En vida presente Si se ha alejado de ti Si esa persona Está confundido O confundida O no sabe qué es lo que ha pasado Mentalmente dale tu mensaje A su ángel de la guarda Para que se lo transmita Tal y como tú lo deseas Hay una luz muy brillante Que se enciende Que se enciende a todo tu alrededor Y en la pantalla Enfrente de ti Esta luz radiante Es mágica Y ahora en la pantalla Donde se encuentra esa persona Aparece luz de color violeta Que va a limpiar el alma Desde vidas pasadas De cualquier malentendido De cualquier situación Que haya alejado de ti A esa persona El arcángel Sadkiel Es el ángel que purifica Cualquier relación Cualquier situación kármica Estás recibiendo Un baño de luz violeta Y ahora Sobre ti En ese rayo luminoso También Te está purificando La luz violeta Ahora De tu mente A la mente De esa persona Hay un imán Hay otro imán Desde tu corazón A su corazón Y otro imán A la altura de tu ombligo Al ombligo de esa persona Estos imanes De contacto Harán Que el tiempo Se acorte Que no exista La distancia Extiende tus manos Hacia adelante Y visualiza Como las manos De esa persona Se van acercando Más Y más Y más Hacia ti Como si no existiera Esa pantalla espiritual La luz violeta Está acabando De dar esa purificación Tanto a ti Como a esa alma Con la que tú Deseas estar Y ahora Hay un baño Mágico De luz rosa En todas Sus tonalidades Tanto en la pantalla Como en esta habitación Donde tú Te encuentras Espiritualmente Respira Respira Profundamente Este oxígeno Celestial Del amor Y siente Como esta persona Su alma Está enfrente De ti Fuera de la pantalla Se ha materializado Siente como Puedes tocar Sus manos Apretarlas Sentirlas Y decirle He esperado mucho tiempo Este momento Quiero ser feliz Y quiero que también Tú lo seas Quiero compartir contigo El tiempo que tenga Que estar aquí En este mundo Para cumplir Mi misión terrenal Vivir muchas Experiencias Extraordinarias Y aprender 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 juntos Para elevar Espiritualmente Nuestras almas En nombre de Dios Todopoderoso Pido que así sea Y que estos imanes De contacto Que hay desde Mi mente A tu mente Desde mi corazón A tu corazón Y desde El hígado A tu hígado Que es la parte Que materializa Todos nuestros deseos Estos imanes De contacto Puedan unirse Que no importe La distancia Ni el lugar Donde tú te encuentres Para venir pronto Hacia mí Siento tus manos En mis manos Me aferro a ellas Y siento que cada día Estás más cerca de mí Así mismo Lo decreto Y sé que todo Es posible En este plano Espiritual Aquí no hay tiempo Como en el plano Terrenal Y sé que Materializaré Muy pronto Este deseo Aquí y ahora En tiempo presente Respira Respira Profundamente Y quédate un momento Sintiendo esta energía De paz De amor De seguridad En donde no existen Las dudas Donde no hay Impedimentos Donde todo Lo que queda Decretado Con los ángeles Se manifiesta En la tierra En cualquier momento Tiempo y lugar Aquí y ahora En tiempo presente Así es Y así será Visualiza Y siente En tu corazón Como se enciende La flama Divina Del amor Enciende Como Como esta Pequeña Chispa De luz Se va Haciendo Más y más Y más Grande Como una Flama Muy poderosa Que no se puede Apagar Esta flama Contiene Todos los Colores Rosas Rojos En todas Sus tonalidades Que te hacen Magnética Al amor Para atraer A ti El verdadero amor A tu verdadera Alma Gemela Que tanto tiempo Lleva Esperándote Borrando Cualquier Impedimento Ante la luz Todo se Inclina Ante la luz Todo se Puede Ante la luz Todo es Poderoso Es Milagroso Es Felicidad Respira Profundamente Siente Como en el Centro De tu corazón Esta flama Se hace Más Poderoso Y siente Como este Decreto Ha llegado Hasta Dios Para traer A ti La felicidad Que tanto Esperas Está hecho Este trabajo De amor En esta Habitación Mágica En el Palacio Del amor Ahora El alma De tu amor Tiene que Regresar A la pantalla Para regresar Al lugar Donde se Encontraba Apaga El botón De tu lado Derecho De la pantalla Para que se Pueda ir Le damos Las gracias A su Ángel Guardián Respira Profundamente Y lleva Tus dos manos Al centro De tu corazón Pon una mano Sobre la otra Sellando La energía De luz En este lugar Y sintiendo Cómo palpita Tu corazón Cómo se Ha alimentado De este amor Celestial Siente Esta energía Que ahora Ha quedado Sellada Respira Profundamente Y suelta Y suelta Tus manos A los lados De tu cuerpo Le damos Las gracias A nuestro Ángel De la guarda Al arcángel Anahel Y al ángel Del destino Por este hermoso Trabajo De luz Y les pedimos Nos ayuden A regresar Al lugar Donde iniciamos La meditación Aquí y ahora En tiempo Presente Mentalmente Visualiza Cómo te pones De pie Para salir De esta habitación En el palacio Del amor Escoltada Por muchos ángeles Que habitan En este palacio Ángeles Y querubines Se escucha Una música Muy especial Ellos nos conducen A la salida Del palacio Les damos Las gracias Sin mirar Atrás Detrás De ti Sigue Tu ángel De la guarda Y tu ángel Del destino El ángel Del amor El ángel Anahel Nos despide Y te dice Que no te preocupes Que él se va A encargar De este trabajo Ahora vamos A descender Por las mismas Escaleras espirituales Que llegamos Aquí Este viaje Es del alma No del cuerpo O sea Que el alma Flota Y vamos Descendiendo Poco a poco Recordando Y viendo Como alrededor Hay hermosos Jardines De flores Árboles No conocidas En el plano Terrenal De hermosa Belleza Tal vez Tal vez No queremos Regresar Pero tenemos Que hacerlo Llevamos Este alimento De belleza En nuestra alma En nuestro corazón Esta luz Que te hará Irradiar Magnetismo De amor Vamos Descendiendo Poco a poco Poco a poco Hasta llegar En un instante Al lugar Donde iniciamos La meditación Respira Profundamente Sintiendo Mucha paz Y al exhalar Ahora Ya no hay Nada Que impida Lo que Tú deseas Ten la Certeza De que En los planos Espirituales Es diferente Al plano Terrenal El trabajo Que ya Está hecho Pronto Se manifestará Ahí donde Tú Te encuentras Respira Profundamente Y siente Tus manos Y tus pies Muévelas Lentamente Y siente Esta energía De tu cuerpo Siente Tu cuerpo Respira Profundamente Y abre Tus ojos Lentamente Para regresar Aquí y ahora A tiempo presente Sintiéndote Mucho mejor Con mucha paz Irradiando Una luz Especial Magnética Del amor Que muchas Personas Percibirán Y atraerás A ti Todo aquello Que deseas Abre tus ojos Y quédate Un momento Sintiendo Esta energía Especial Del amor Sintiéndote Sintiéndote Otro Subtitulado